Vagando por las calles, mirando a la gente pasar Un extraño de pelos largos, sin preocupaciones va Al fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás Oh no Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos Él es un rey extraño, un rey de pelo largo Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos Él es un rey extraño, un rey de pelo largo Oh yeah Él es un rey extraño, un rey extraño, un rey extraño Él es un rey extraño, el rey extraño